muy pronto me tensa que muestra como a ver si conocemos la teresa que está cuando nada más y nada menos que un poquitito aquí de farmers entre en un juego aquí que entre sólo por los lo le estaba chequeando los jueguitos que me recomendaron eso y había visto este juego la verdad así que más el tutorial y si un juego de del del fado de farme y todo ok no lo puedo creer o sea no te creas no está mal hecho el juego sinceramente es un poco extraño de conducir un poco quizás pero no está no está mal hecho el juego sinceramente tenemos tractores y tenemos de todo un poco así que la verdad no no lo puedo creer o sea es el primero de este juego y me interesó porque vi que se podían conducir tractores y eso así que no se ve mal es algo diferente claro que sí pero yo personalmente juego muchísimo farming simulators de hecho horas y horas y horas que tengo entre el play y lo demás realmente así que ok si tengo que venir aquí le tengo que dar a la r lol en serio ok entonces le damos a la r le damos a la q salimos del vehículo vamos al tractor citó lo que está bien está bien logrado me tienen que decir está muy muy bien logrado el jueguito así que vamos a ver qué tal es algo diferente estamos cerca de donde se puede vender y todo mire está muy bien hecho el juego loco loco qué es ahora tengo que comprar semillas así que vamos a dejar el vehículo y vamos a comprar semillas a lol que hay que llevarla y todo a lol que hay que llevarla y todo entonces ahora ahora ya las pagamos así que ahora las podemos poner en el trailer no si también se comporta muy bien el el tractor y todo o sea el trailer cuando miras y todo soy malísimo dando reversa por cierto si había alguna duda o algo y se supone que me queda aquí vamos probablemente me salta el copy con esta música pero ya veremos qué pasa lol lol pero esto está súper bien hecho what the fuck estoy sorprendido sinceramente el nivel de detalle es bastante más es bastante más es bastante más serio de lo que parece no entonces soltamos esto aquí a ver uu que tengo que arar el terreno primero no si es que te digo yo que esto está más si esto está mejor que farming simulator loco si te digo yo what the hell o sea no tiene no es que tenga todo a la perfección ya lo sabes pero para hacer un nuevo en roblox es la que yo no paro de sorprenderme de vez en cuando con roblox me sorprendo muchísimo con lo que la gente hace y es que de pensar que alguien hizo todo esto solo para poder jugar un poquito de farming aquí es increíble por lo menos a mí me parece súper increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer en roblox y si alguno de ustedes tiene eh alguna sugerencia de algún juego que piensan que debería jugar por uy eso es una montaña es una caída bastante seria si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia para algún juego o algo así por favor déjenmelo saber porque ahora tenemos que cultivar así que vamos a ver si puedo meter esto en reversa sin meter las patas muy fuerte porque realmente hostia el yomo no sabe guiar tractores y mucho menos trailers bueno en realidad la vida real un poco pero vamos mejor a dejarlo aquí afuera porque si no nos vamos a quedar aquí hasta el viernes que viene mejor lo dejamos aquí afuera así total no pasa absolutamente nada no ahí está no 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 lo hice ajá genial esto es solamente para pasar por encima la tierra Vamos a cultivarlo Ya agarramos el terreno Ahora vamos a agarrarlo Y después a sembrarlo Y ya estamos Así tal cual El yomo se vuelve granjero Chicos A ver, a ver, a ver Esto es una locura sinceramente Estoy super impresionado Y de hecho también estaba viendo El Electric Life O el Electric algo Que es como de supervivencia en el fin del mundo O algo así Puede ser soldado, militar Unas cosas muy locas Que si le gustaría que hiciera un día de la semana Probando juegos random De Roblox Lo haré, buscaré alguno que le guste O alguno que me guste a mí Y lo haremos Ya vamos a terminar de cultivar Así que podemos sembrar Así que eso significa Que tenemos que soltar Esto por aquí Y a poner las semillitas No sé cuánto se tarde Para acá Ahí, ahí Vamos allá Vamos a las semillitas Y vamos a Plantar Nuestro trigo Vamos a plantar nuestro trigo Según esto Falta agua También hay condiciones Para el terreno No sé si falta Y por qué se ha crecido tan rápido Yo qué sé Oh, si están creciendo Esto súper rápido What? Me estoy quedando sin Lo bueno es que está bien hecho O sea, para que no haya Problemas del tipo Que se pierde la semilla Ni nada Porque realmente es un poco complicado Hacer todo esto aquí Pero bueno ¿Y este quién es? ¿Pero qué haces, loco? Oye ¿Qué haces, loco? No, si me está bloqueando y todo What the fuck? ¿Qué hace el men? Que sin esto no puedo No puedo acabar la misión ¿Pero qué haces, loco? ¿Pero quítate, coño? ¿Qué dice este? Desgracia Desgraciado No puedo sembrar ¿Pero qué tipo más triste? Dios Tu madre Muévete, coño De tu madre Que el tipo Y este triste de la vida Por favor Yo no sé si es este Sí Ya lo bloqueé O sea Está en el medio Para que no pueda cosechar Como que no pueda cosechar Es un triste, loco Ya lo estoy haciendo todo Tranquilo Qué triste Qué mes más triste, loco Qué increíble, loco De verdad El men es subnormal Por lo que veo Pero Por lo menos Para probarlo un poco Ya me imagino Que habrán otro tipo de semilla Y eso Ah, perfecto Si no Se va a quedar ahí Vamos a reportar El abuso Vamos a ponerle Bullying No sé si lo Vamos a meterlo Como quiera Puedo cosechar Así que Eres tontísimo Lo que se ha hecho De verdad Ya estamos Ahí se vuelve a parar En el otro lado Es que Hay que ser un triste De la vida Loco ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo que se hace? Que triste Que rabia me da Que puedan hacer esto Que tú no lo puedas bloquear En tu propia área No puedo terminar el tutorial Porque el men está en el medio Y no lo puedo sacar Porque ninguno de mis vehículos Es lo suficientemente poderoso Como para hacerlo Ah, ya lo sembré Que eres un triste, loco Ahí está Todavía me volca el tractor y todo El men No sé qué hace este men What the fuck, loco ¿En serio? Eres un triste men Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí Porque ya veo que la gente aquí puede trolear Lo cual es muy triste Que realmente puedan hacer esto Pero bueno Ya que me queda Es aquí atrás Realmente podemos dar para atrás Hasta que se plante Y ya está Y ya está Tenemos que se plante Nos vamos de aquí Venimos aquí Y cuando esté Que os he hecho Y ya está Venimos aquí Vamos a esperar aquí un momento Vamos a escribirle al loser este En serio ¿Qué gana el men este? O sea Que puedo cosechar igual Tonto Del nabo Que como quiera puedo Loco ¿Qué haces? Eres tantísimo ¿Ya te cansaste? Que bueno Me alegro mucho Eres Eres un Eres un triste Pero bueno chicos Esto es todo del juego Quería simplemente probarlo Y ver qué tal Así que nada chicos Espero les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen a dar like Comentar Y si quieren que vuelva aquí Y vuelva a hacerle la vida De un infierno al men ese O me vuelvan a hacer la vida De un infierno a mi Pues ya veremos chicos Así que nada Espero les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós Adiós